Hola xerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos purificando el santuario del glotón A ver si no nos ven No os preocupéis porque mira, tenemos aquí unos farolillos que nos hacen invisibles Así que los bichajos estos no nos podrán ver, ¿veis? Y yo mega constipada Llegué ayer a casa y no sé, eso ya tendrá que estar incubándose ahí Porque madre mía, en un momentito ayer me puse malísima A ver En ese... No, porque el santuario está aquí dentro Pues me meto aquí en este farolillo Uh, casi Casi me pilla, pero no No me has visto Perry, mira por aquí, por aquí Vale Vale Pues ya hemos entregado uno Uy Ay, mierda Me coges una vez, pero no me coges dos Venga, va a pasar de largo Vamos a irnos más Miento, miento, sí que es un logro Bueno, tened en cuenta que estoy en el servidor de pruebas Pero sí, esa colita de... ¿Qué era? Sí, no creo más recordar La colita de los espíritus perdidos o algo así Que había que hacer los eventos del santuario del buey, el glotón y el águila Aunque no estoy muy segura, pero creo que sí, ¿eh? Hacerme caso, sí, 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 sí Esto se alarga, telita, telita Bueno, tenéis que ir con paciencia, ¿eh? Pasa de largo, hombre, ya Tan chinismo Vale, cogemos otra Y volvemos, hacemos la misma Bueno, espera, voy a esperar a que pase Bueno, pues ya me contaréis qué tal Qué tal os ha parecido la historia Si os ha parecido un poco lenta Si tenéis que hacer demasiados eventos O cosas por el estilo Para mi gusto Creo que esta vez es bastante más lento Que el principio de la marca Pero bueno, esa es mi opinión A mí ya sabéis que me gustan hacer las cosas rápidas Y cuando tengo que estar tanto tiempo Intentando hacer una cosa Me agobio tela Y aquí estoy Haciendo vídeos para vosotros ¿No? Bueno, esto es una forma de obligarme A hacer cosas Porque si no La mayoría de los logros Ni los haría Entonces los hago para mí Los hago para todo el mundo Y vosotros como que me obligáis Un poquito a jugar Y iba a hacer también el vídeo Del santuario del águila Pero creo que como ya expliqué Cómo se puede sacar el logro De la ofrenda No hace falta Es bastante sencillo ¿Vale? ¡Pasa! ¡No! ¿Me vas a obligar a ir por el otro lado? Y el champiñón este Es donde me lleva ¡Ay no! ¡Que me saca! ¡Ah! Tierra para atrás Tierra para atrás Que nos saca ¿Dónde está el principio ahora? ¿Por aquí? Ahí está Bueno, pues mira Aquí nos quedamos ¡Ah! Venga, de tu prisa Que tienes las ganas de vivir de un caracol Ya, me voy ¡Ah! ¡Que me sigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡No has podido! ¡Ja, ja! ¡Has perdido contra una enfermita! ¡Puti! Por ahí no puedo ir ¡Pues vale! Pero yo quiero ir por ahí Ahora me va a matar por listo We must calm Wolverine's corrupted spirit Please take whatever offerings you can to his shrine within this forest What is this puny thing that dares approach? I am Bram S No one can promise It was me who cracked the fang of the serpent You did not crack the fang Your mother's girl fired the arrow Even for a joking magic It was my hand that shot me out My hand that was constantly held by Airstogarkin and your friends, Commander What strength you have was given to you by others Inside, you have nothing The only way we slay Dracar is together We share our strength We're done What would happen to you, Brune? You're a Dracar but still serve another? Would you dream the Lord of the same fate? Very well, Bram Erson They made my strength blanching you to the victory I once sought Slay Dracar Challenge Jarbag Those of us that remain Will watch and wait Casi Chaito, que me voy Hasta luego Ah, ahí tengo una Ay, ay, ay Pues no, no me has cogido Vale ¿Y qué? Ah, vale Tengo otro farolillo Por los pelos Bueno, no creo que nos queden muchas ofrendas, ¿no? Para dar O sea, para purificar esto Ah, mira, ahí ya está Pues nada Esto ha sido todo Menos mal, eh Hasta luego